Hablemos de Carly Gregg, la adolescente que le quitó la vida a su madre luego de que ésta descubrió su oscuro secreto. Y para este caso nos vamos a ir a Brandon, en el estado de Mississippi en Estados Unidos. Carly Madison Gregg tenía 14 años en el momento de los hechos el 19 de marzo de este año 2024. Ese día, alrededor de las 3 de la tarde, Carly llegó a su casa con su madre, ya que su madre era profesora de geometría en el colegio donde ella estudiaba. Apenas llegaron a la casa, lo primero que hizo Carly fue sacar a los perros. Mientras tanto, su madre entró al cuarto de Carly, donde encontró una caja con lo que serían cuatro vape pens, es decir, cuatro dispositivos para vapeo. Según las investigaciones, Ashley, la madre de Carly, se lleva esta caja para su cuarto y vuelve al cuarto de Carly. Según las imágenes de las cámaras de seguridad, es en ese momento cuando Carly entra, sigue derecho, va directo hacia el cuarto de sus padres y coge un arma que ellos tenían debajo del colchón, más concretamente una Magnum 357. Una vez sale del cuarto, ella verifica que su madre siga en su cuarto, en el de Carly, se ve como ella viene a esta parte de la cocina con el arma detrás escondida en su espalda y prosigue a entrar a su cuarto donde se encuentra su madre y dispararle tres veces. Según las investigaciones, durante los 45 minutos siguientes, ella contacta por lo menos a cinco personas, cinco amigos de ella. Si se dan cuenta aquí en esta imagen, ella tiene el celular en la mano, les pide ayuda, no les da detalles, no les dice exactamente qué es lo que pasa. Incluso se sabe que una de estas personas, amigos de ella, pues él le dice que si quiere, él llama al 911 y Carly se niega. Finalmente, una de sus amigas accede a ayudarle y ella testificaría en el juicio que cuando llegó a la casa de Carly, lo primero que ella le preguntó era que si le tenía asco a los cadáveres. Una vez entraron en la casa, Carly procedió a mostrarle el cuerpo de su madre y le dijo a esta amiga, le metí tres a mi mamá y tengo tres más para metérselos a mi padrastro cuando llegue a la casa, refiriéndose a los tiros. Además, se sabe que cuando él estaba escribiéndole a sus amigos, le escribió también a su padrastro para preguntarle a qué horas llegaba, porque precisamente pensaba hacer exactamente lo mismo con él. Una vez Carly oye que su padrastro llegó, le dice a su amiga que salga, que se vaya a la parte exterior de la casa y esta amiga dice en la corte que ella solamente oyó disparos y luego vio que Carly salió corriendo por la parte de atrás de la casa, se cayó, se levantó y le dijo que corriera. En ese momento, cada una de las adolescentes salió para lados diferentes. Finalmente, es el padrastro de la adolescente quien da aviso a las autoridades, este hombre llamado Heath Smiley. Cuando la policía llega, de hecho en el juicio se mostraron todas las imágenes de la cámara corporal del policía que atendió la emergencia, se ve como este hombre abre la puerta y se tira al suelo y dice que está herido porque su hijastra le alcanzó a pegar un disparo en uno de sus hombros. Pero en cuestión de horas, la policía ya había apresado a Carly Gregg. ¿Pero qué fue lo que pasó exactamente ese día? ¿Por qué la adolescente tomó la decisión de quitarle la vida a su madre? Pues resulta que ese día, al parecer, Carly tuvo una discusión bastante acalorada con uno de sus amigos en el colegio. Les recuerdo que la madre era profesora en el mismo colegio. Así que este amigo que se encontraba bastante preocupado por el comportamiento errático de Carly, decidió hablar con su mamá y contarle no solamente que su hija estaba consumiendo sustancias, más concretamente la matica verde, sino que además tenía comportamientos preocupantes, como por ejemplo que tenía celulares desechables escondidos por todas partes, entre otras cosas. Entonces Carly Gregg ya se había enterado que su mamá estaba al tanto de su gran secreto y fue por eso que cuando llegó a la casa, luego de sacar los perros, decidió quitarle la vida tanto a su madre como a su padrastro. Pero la razón del crimen, según la abogada de la defensa, es que Carly era una adolescente absolutamente brillante, que siempre tenía un buen comportamiento, de hecho no tenía absolutamente ningún tipo de antecedente criminal y el miedo que tenía ella era nada más y nada menos que decepcionar a sus padres. Entonces, ya pasando al juicio, inicialmente la fiscalía le propuso a Carly Gregg un acuerdo de culpabilidad de 40 años de prisión, sin embargo, ella lo rechazó. El pasado 16 de septiembre empezó entonces el juicio contra Carly Gregg por tres delitos, asesinato en primer grado, tentativa de asesinato en primer grado y alteración de evidencia. Y ella, que hoy en día ya tiene 15 años, se declaró no culpable de los tres cargos por enfermedad mental. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, la defensa de Carly Gregg dice que en ningún momento ella niega que le haya quitado la vida a su madre, simplemente pues que este episodio, el crimen, sucedió en un momento en el cual ella tenía una crisis de salud mental. Incluso Andrew Clark, un psicólogo infantil que testificó a favor de Carly, dijo que ese día ella estaba bastante irritable en la escuela y después de que llegó a la casa y sacó el perro, básicamente se le borró el cassette, que ella no se acuerda absolutamente de nada de lo que pasó. De nuevo, según su defensa, fueron tres las víctimas ese día, no solamente la madre y el padrastro, sino que además Carly es una de las víctimas de este crimen porque resulta que ella tenía una enfermedad mental que no conocía absolutamente nadie, incluso su madre. Alegaron además que la relación entre Carly y su madre era tremendamente fusional, que se adoraban, se amaban, que pues ella nunca jamás habría sido capaz de hacerle daño a su madre. Sin embargo, sí le pegó tres tiros. Pero bueno, hubo algo bastante particular en el juicio que inició el 16 de septiembre de este año 2024 y que está disponible para ustedes en YouTube y que además es la fuente de este video. Todo lo que les acabo de contar lo saqué del juicio. Hubo una particularidad y fue el comportamiento del padrastro de Carly. Y aquí es importante tener en cuenta que incluso después de haberle quitado la vida a su pareja y de haber atentado contra su vida, la vida de este señor, él sigue apoyando a Carly a ojos cerrados. Y en el juicio varias cámaras lo captaron sonriéndole a Carly y diciéndole que la ama. Esto no tendría nada de malo si no fuera porque las expresiones sí son bastante cuestionables, llamémoslo así. Todos los videos de este caso, como siempre, se los dejo en Instagram porque aquí me penalizan por derechos de autor. Ya sea que me estés viendo de TikTok o de YouTube, en distrito.criminal siempre dejo los videos de apoyo. Y como en estos casos el drama nunca puede faltar, pues Carly y Greg lloró durante todo el juicio cuando oyó la llamada al 911 de su padrastro, cuando vio las imágenes de la cámara corporal del policía, pero pues también se rió. Así que llegamos a la sentencia que fue dada a conocer el pasado 20 de septiembre. Al jurado le tomó aproximadamente dos horas encontrar la culpable de los tres cargos que se le acusaban y aproximadamente una hora para ponerse de acuerdo en la sentencia para Carly Greg. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esta sentencia es por los dos primeros cargos, por asesinato en primer grado y tentativa de asesinato. Y por el cargo de manipulación de evidencia o alteración de evidencia, 10 años suplementarios de cárcel. Y ya para terminar, lo realmente perturbador de este caso, aparte de la actitud del padrastro y de la actitud de Carly Greg, es que incluso ella salió a jugar con los perros después de haberle quitado la vida a su madre y hasta el momento, hasta la fecha, no ha mostrado un ápice de remordimiento por lo que hizo. Así que recuerden que estos vídeos así larguitos los publico tanto en TikTok como en Instagram como en YouTube. El único diferente es Instagram que me encuentran como distrito.criminal. De resto, en YouTube distrito criminal y aquí en TikTok distrito criminal. Como siempre los espero en comentarios, en likes, en dedito arriba, como ustedes le quieran decir. Si les gusta este contenido, guarden y compartan y nos vemos en el próximo caso. Y como siempre, un abrazo enorme y un agradecimiento desde el fondo de mi corazón a mis patreons, philip.08, mariaester y desparú.